Si quieres ser barista o quieres ser barista en tu casa, yo te recomiendo realmente que empiezas con un método muy sencillo que se llama una prensa francesa, ¿sí? Y lo que haces es, yo te recomiendo que compres un molino manual, una jarra o un casuelo para calentar agua y compras un buen café cerca de ti y vigilas un poco qué agua estás utilizando. Con estas cinco cosas, un buen café, un buen agua, una prensa francesa, un molino y un calentador de agua, ya puedes preparar cafés divinos. A veces buscamos coger el método más complejo, ¿sí? O la máquina de expreso más grande como tengo yo aquí. Pero al final, primero tenemos que desarrollar poco a poco nuestro paladar.